Esta me encanta a mí. Me encanta a mí porque le hago mucho hincapié y volvemos a lo mismo. Podemos entrelazar un paso con otro y solo ese paso, igual que he dicho con la puesta en manos, nos va a llevar esto. ¿Qué pasa cuando un caballo hace su primera cesión a la pierna después de batallar un poquito y que se queja y no sé cuánto? ¿Qué pasa? Lo dejamos el ratito de relaj con la cara suelta y se relaja. Si el potro dice que tiene tres años, cuando él hace algo bien, su ratito de relaj es cara suelta, la calma, pues eso lo asocia a bien siempre. Y siempre él está deseando ese ratito de rienda libre para descansar y para liberar la mente un poco. Y ya está. Claro, rienda libre es rienda libre, no rienda libre y llamándole la atención para acá y doblando para allá. Eso siempre lo he hablado con mi padre y eso es como la cura de las revoluciones de los coches. Eso es lo que te está diciendo si algo va mal. De Cepotro, suelta la cara y aquello está alterado. Es porque el entrenamiento que ha visto antes de esa rienda libre está mal. Es que eso es lo que tenemos que cultivar de Cepotrito, la mente del caballo. Nosotros tenemos que ganarlo primero con un potro de su confianza y después su respeto. Para tener su respeto tenemos que ganar su confianza. ¿Y qué hace un caballo cuando en una pista, lo que hemos visto por ejemplo con Indiano ahora mismo, que la verdad que me siento súper orgulloso de haber conseguido eso con ese caballo con trotón, pero lo que más orgulloso me siento no es de huerta ni cambio ni nada. Eso de ponerlo a tope y ponerlo al paso creo que es súper complicado. Y eso es lo que tenemos que cultivar de Cepotro, que tú arries un caballo 40 veces para allá y aquello no suena atención. Sea un ejercicio más, que sí, que son los de chispa de vaquera los que aprietan los caballos. Pues sí, pero que si aquello tiene metido en la cabeza que cuando yo le suelto la cara que se relaja, eso va a funcionar siempre y eso va a pasar de 0 a 100, de 100 a 0 cuando tú quieras.